Para mí, UNIDEP es la oportunidad que se nos da a las personas que estamos trabajando para podernos superar en el tiempo que nos deja después de trabajar. Lo que aprende uno aquí en UNIDEP se puede aplicar en la vida allá afuera, por ejemplo, en tu área, el área laboral, tratando de dar el máximo de lo que conoces. ¿Cuál es la oportunidad de estudiar en UNIDEP? Lo que me motivó a estudiar enfermería más que nada es por básicamente la carrera, cómo es el trato que los hacen a las personas, el ayudar a las personas. La razón por la que decidí estudiar en UNIDEP es porque su carrera es muy atractiva, en este caso enfermería. Sin duda lo que más me dejó en mi aprendizaje UNIDEP fue las ganas de seguir haciendo cosas impensables. Recuerdo en algún momento una de mis psicólogas maestras que me dijo que siguiéramos investigando en temas de psicología porque si bien en México hay muchos investigadores, pero todavía había un campo muy grande. Entonces esto me marcó y es lo que hago actualmente, investigar en temas de niños con cáncer. Gracias.